¿Cómo hacer que el sol se inunde entre mis penas? ¿Cómo dar amor si las piedras lo han gastado? ¿Cómo hacer que las montañas se levanten hacia el cielo? Y que el cielo las reciba con amor Para dar calor necesito de tus llamas Para ser feliz Necesito de tu alma Para creer en Dios Necesito conocerte Para estar en Dios Necesito yo de ti Para amar y vivir No hacen falta las fronteras Para amar y vivir No hacen falta las banderas Para amar y vivir Ya no existen las cadenas Solo existe una senda y es Jesús Para dar calor Necesito de tus llamas Para ser feliz Necesito de tu alma Para creer en Dios Necesito conocerte Para estar en Dios Necesito yo de ti Para amar y vivir Para amar y vivir No hacen falta las fronteras Para amar y vivir No hacen falta las banderas Para amar y vivir Ya no existen las cadenas Solo existe una senda y es Jesús Solo existe una senda y es Jesús Para amar y vivir No hacen falta las fronteras Para amar y vivir No hacen falta las banderas Para amar y vivir Ya no existen las cadenas Ya no existen las cadenas Solo existe una senda y es Jesús Para creer en Dios Necesito conocerte Para estar en Dios Necesito yo de ti Para estar en Dios Necesito de Jesús De Jesús